En este vídeo vamos a sobrevivir 100 días como furia nocturna. Empezaremos siendo un huevo hasta llegar a ser un furia nocturna alfa. Tendremos que enfrentarnos a una serie de peligros increíbles y dragones legendarios. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Quédate a descubrirlo. ¡Vamos allá! Toda gran historia comienza con una gran aventura y con un gran nacimiento. Así que aquí me veis en mi primer día de vida siendo un pequeño huevo de furia nocturna en mitad de la montaña. Junto a un pequeño charco de lava que me da el calor que necesito para crecer fuerte y valiente. Tras la muerte de mi padre, a manos de un muerte roja, todo se había desvanecido. Aun siendo un pequeño huevo, contemplaba el poderío de este dragón. Pero de repente, algo ocurrió. Estrellas fugaces comenzaron a llover del cielo y estrellarse contra la tierra. Cayendo justo en el muerte roja, haciéndole huir. Así que por fin podía nacer sin ningún tipo de peligro. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡He nacido! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Mi primer día como bebé dragón! En fin, he visto absolutamente todo lo que ha ocurrido gracias al cascarón del huevo. ¡Eh! ¡Cuidado! Vale, ya hay peligros por aquí. Tengo que huir. Fijaos hasta dónde he llegado volando. Aunque bueno, más bien planeo durante un ratito y luego me vuelvo a caer. Es el límite de la isla donde he nacido. Y fijaos, ahí tenemos un nuevo dragón que creo que es un dragón de agua. Y ahí está su nido que lo está protegiendo. Ahí tenemos un barco de gente rara. Y ahí tenemos el límite del desierto. Vale, esto me está resultando bastante, bastante, bastante imposible. Tened en cuenta que soy un bebé dragón en mi primer día. Acabo de nacer. ¡Ay, Dios mío! Lo bueno es que, fijaos, puedo conseguir canalizar mi poder y disparar. Así que eso está bastante bien. De hecho, voy a intentar matar a ese de ahí para ser un poquito más. A ver si puedo. ¡Vamos! No, todavía soy muy pequeño. Vamos a intentar otra vez. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Disparamos, disparamos. ¡No! ¡Mira por mí! ¡No! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Se me ha acabado! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy! ¡Ay! Hay que tener mucho cuidado. Sigo siendo un bebé. Vale, creo que por hoy, en este día, voy a empezar a explorar un poquito más la selva. A ver si encuentro cosas de alimento. Que no quiero quedarme sin alimento. Lo más seguro es estar por aquí. Ahí está. Y empezar a crear herramientas. Aunque sea un dragón, necesito herramientas para poder hacer otras cositas. Necesito armadura, necesito protegerme, necesito muchas cosas. Hay que tener en cuenta que soy muy pequeño y solamente tengo cinco corazones. Ya sabéis, cinco corazones. Teniendo en cuenta que es Minecraft. Posible, ya os lo digo. Vale, vamos a hacer aquí una mesa de crafteo. Ahí está, perfecto. Y como veis, tengo las alas limitadas y los blasters limitados. Solamente tengo cuatro. Y como veis, se gastan enseguida. Así que tengo que racionarlos. Hay que tener en cuenta que mis ataques de dragón son muy pequeñitos. Cuando ya seamos un dragón más grande, tendré mejores ataques. Vamos a hacer mesa de crafteo. Ahí está. Y de momento vamos a hacer un pico. Que creo que me va a servir bastante. Vale, por aquí. Y esto, por aquí. Y ahora tenemos que buscar piedra. Vale, yo creo que aquí debajo encontraremos piedra. Sí, fíjate. De hecho, puedo hacer una copa. Que creo que va a venir mejor. Voy a subirme a la copa del árbol y voy a usar uno de mis blasters, aunque se me gaste, para cargarlo entero y disparar hacia el suelo. Y así tendré un agujero donde picar. Vamos y... ¡Bum! Ahí está. Perfecto. Bien. Ahora sí que sí. Vamos a poder coger muchos materiales. ¡Oh! Fijaos. Hierro. Me viene increíble. Vamos arriba y vamos a hacer un pico de piedra por aquí. Y vamos a pillar ese hierro. Vamos, vamos. Hierro bonito. Ahí está. Hierro y hierro. Y hacemos un horno. Yo creo que estamos haciéndolo muy bien en nuestro segundo día. Ponemos por aquí nuestro cofre. Metemos esto y metemos el hierro. Voy a pillar más carbón. Muy importante nuestro carbón. Ahí. Creo que con esto es suficiente. Sí. Volamos otra vez y nos ponemos por aquí. Metemos esto. Uy, ¿dónde? Aquí. Vale, aquí. Y enseguida tendremos nuestro pico. ¡Genial! Durante los siguientes días y siguientes noches solamente farmeé todos los materiales que pudiera obtener para así formar un equipo mejor y poder aguantar. Teniendo en cuenta que tenía que hacer un montón de cosas. Necesitamos un equipo importante porque tendríamos que visitar la isla de los dragones de agua. El barco donde se escondían dragones hiper raros y monstruos marinos. Por supuesto, un montón de enemigos. Y cómo no, visitar el desierto de los dragones. Solo me quedaba esperar a que hiciera de día proseguir mi camino. Nuevo día. He estado esperando a que parara de llover para proseguir mi camino. Y como veis, ya tengo full hierro. Tengo un pequeño escudo que me protegerá de los malos. Así que, primera instancia, vamos a ir a la isla de los dragones de agua. Vamos a volar poquito a poco porque, como veis, todavía no controlo muy bien el volar. Así que, ¡vam! Yo creo que después de esta isla podremos quedarnos a dormir ahí y a vivir durante un tiempo y ver si podemos evolucionar. ¿Vale? Arriba. Vamos poco a poco. Venga. Vale, aquí hemos llegado. ¡Ojo! ¿He visto algo raro? ¡Un nido de salvaje bestia! Vale. Creo que tendremos que enfrentarnos a un salvaje bestia pronto. Y, como veis, hay bastantes monstruos marinos. Vale, aquí está. Fijaos. Este huevo. Este huevo me dará comida. Tengo que comer huevos de dragón, pero es lo que hay. Perfecto. Lo rompemos y ahí está. Huevo de... ¿Cómo se llama? Huevo de coral. De dragón coral. ¡Qué guay! Ahora sí que sí estoy listo para lo que sea. Lo que pasa es que me encuentro poquitín raro, la verdad. Que no creo que sea nada raro. O sea, yo me encuentro bien. Raro, pero bien. ¡Eh! ¡Oh! ¡He evolucionado! ¡Fijaos! ¡He evolucionado! ¡Ahora soy un furia nocturna! ¡Más! ¡Oh! He cogido ya mi color. ¿Puedo volar bien? ¡Sí! ¡Puedo volar bien! ¡Fijaos! Sabía que podía hacerlo. Soy todavía muy pequeño. Pero sí, sabía que podía hacerlo. Vale. ¿Y tengo nuevas armas? No. Sigo teniendo exactamente las mismas armas. Fijaos. Oye, no están mal, pero son las mismas de antes. O sea, quería unas armas mejores. Porque todavía yo sigo siendo muy pequeñito, como veis. Pero bueno, no está mal. Y las noches yo me quedaba protegiendo mi nueva isla de dragones acuáticos. Donde había pasado una gran parte de mi vida, aunque no lo creáis, porque había podido evolucionar de cría de dragón a ya ser casfuria nocturna joven. Estoy yéndome de la isla porque, fijaos, ha sido un nuevo día. Ha salido el sol y mirad lo que he descubierto. Una especie de dungeon. Oye, que no está mal. Quiero ver a ver qué hay aquí. Vamos a intentar entrar. Creo que por aquí puedo entrar. Ahí está. Simplemente podía entrar siendo esto pequeñito. Y aquí tiene que haber algo más. Jo, a ver por aquí. No creo que... A ver. Oh, vale, vale, vale. No ha pasado nada. Oh, cuidado. Vale, ¿qué hay aquí? Diamantes, manuscritos, huesos y comida. Oye, que nunca viene mal la comida de zombie. Me gusta bastante. Me gusta más el pescado, al ser un furia nocturna, pero no está mal. Cuidado que casi nos da. Y tenemos solamente tres corazones. Para esto, a ver, ¿se ha abierto algo? Se abre. Algo se ha abierto. Cuidado. Eso sí, creo que puedo pillarla. Pero bueno, las flechas al final, ¿para qué las quiero? Creo que se ha abierto algo, pero no sé el qué. Tiene que haber abierto. Igual por aquí o... Nunca he visto estos artefactos de humano. Lo que sí sé es que me han reducido los corazones al evolucionar. Así que tengo que tener mucho cuidado. Mirad. Oh, lo he reventado. Vale, me voy de aquí. Una dungeon bastante bonita. Por lo menos tenemos algo de comida y tenemos diamantes y manos. Que no sé para qué nos va a servir, si soy un dragón. Pero bueno, algo es algo. Vale, quiero averiguar ahora qué hay ahí, en esa isla. Así que vámonos. Lo bueno es que llevo un escudo, así que cualquier cosa me puedo proteger. Vale, ojo. Cuidado, un dragón ra, un dragón fareón. Hay que tener cuidado con él, ¿vale? Aterrizamos. Vale, oh, vale. Me disparan, me disparan. Sí, me disparan. Tengo que tener mucho cuidado, ¿eh? Me están disparando, creo, ¿no? A ver. Sí, 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 me disparan, me disparan. Vale, voy a cargar esto. Voy a cargar esto. Fijaos, estoy cargando mi plasma. Y... ¡Pum! ¡Sí! Vale, vale, voy a cargarlo otra vez. Esto va a ser difícil y... No, no. Me he quedado sin plasma. Maldita sea, me he quedado sin plasma. Vale, vale, vale. Y necesito... Vale, aquí hay más. Ok, 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 ok. Vale, hay que tener cuidado con estos. Y... Cuidado, cuidado, cuidado. Lanzamos plasma. ¡Pum! Ahí está. Vamos a lanzar plasma. Ahí está. Bien, menos mal. Vale, hay que acoger la experiencia. Es importante. Sí puede pillar la experiencia. Vale, tenemos que atacarlo desde aquí. Una, dos, tres. ¡Vamos! Vale, otra vez lo cargamos. Una, dos, tres. ¡Vamos! Vale, bien, 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 bien. Lo tenemos casi. No, no puedo disparar ya. Aquí soy muy pequeño. Solamente me queda un blaster. Hay que tener mucho cuidado. Hay que protegerse. Vale. Aquí hay gente. ¡Cuidado! No, no. Me queda un corazón. Vámonos. Me queda un corazón. ¿Veis lo que os he dicho? Esto es muy difícil. Vamos, disparamos. Madre mía. Dispamos otra vez. Vale, le hemos dado, le hemos dado. ¿Podemos pillar el arma? No, no podemos pillar el arma. Esto tiene mejor... Esto tiene... Tenemos que tener mucho cuidado. Vale. ¿Hay alguno más que podamos ver? Podemos entrar ya a robar. A ver... Tengo que tener cuidado que tengo solamente tres corazones. Creo que no. Creo que ya está todo. ¿Vean cuántas armas? Vale, bien, bien, bien. Hay cosas. Vale, tenemos muchas armas. Que esto nos puede servir bastante. Vale, ahí hay más. A ver si salto por aquí. Vale, abro estas puertas. Más puertas. ¡Eh, cuidado! Cargamos y... ¡Disparamos! Vale, ¿es muerto? Sí. Podemos pillar todo esto. Vamos a matar a este. Ahí está. Vale, y nos vamos de aquí. Creo que lo tenemos casi todo. Hay que volver a nuestra casa. Que bueno, aún no tenemos casa. Es básicamente una isla con una almeja gigante. Pero bueno, es mi hogar. Y al final, a mí me vale bastante. Vamos para allá. Espero volver a crecer. Porque es que de momento soy súper pequeñito. Bien, caemos. Y ahí... Bien, vámonos. Volvemos a nuestra casa. ¡Qué bien! Durante los siguientes días estuve observando qué podría serme de utilidad de todo lo que conseguimos en esa pequeña raid del barco. ¿Qué haría un dragón con tantas cosas? Pues básicamente defenderse de los humanos. Ya que era un pequeñito dragón. No podía hacer mucho. El barco quedó abandonado y yo tenía un nuevo objetivo. Encontrar a los Muerte Roja que mataron a mis padres. Con lo cual el primer paso era enfrentarme al salvaje. Tenía que volver a los erígenes de todo y ver quién se encuentra en la isla de Yel. Bien, nuevo día. Hay que pillar nuestras armas que estaban aquí. ¿Y dónde están las demás? ¿Han desaparecido? Sé que alguien me las ha robado. Y sé perfectamente quién ha sido. Y ha sido el salvaje bestia. Así que nuestro objetivo es ir a equipar qué está ocurriendo en este pequeño nido. Y sí, estoy bastante molesto por todo. Pero bueno, tenemos que intentarlo. Tengo tres corazones y tenemos que enfrentarnos a los salvaje bestias y poder renacer. Vale. Hay que romper esto. No sé si podré. Así normal puedo entrar. Vale. Un huevo de salvaje bestia. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Lo tengo muy claro. Vamos. Ven conmigo. Ahí está. Fijaos. Big Wilder Beast. Huevo de salvaje bestia. Y lo voy a poner justo al este coral. Y lo raro que me parece es que no hay ningún padre ni ninguna madre aquí observando este huevo. Parece raro. Debería haber una madre por aquí, pero no. Parece ser que nada. Así que me... ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! No me lo creo. ¡No, no! Me está disparando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale. Vamos a intentar dispararle nosotros a ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha marchado? No, no. Está ahí, está ahí, está ahí. Perdón, ¿eh? Perdón. La hemos matado. La hemos matado. Se me ha caído el arma. ¡Sí, la hemos matado! Así que es ella quien tenía mis armas. Tengo que averiguar dónde están mis armas. Tienen que estar por aquí. A ver... Tiene que haber algún sitio donde las haya escondido. No sé, aquí en el pedestal... Bueno, algún día os digo cómo va. ¡Lo tenía todo escondido! Fíjate, mis armas y otras armas que no sé qué son. Espérate, creo que... Vale, me he dejado una. Fíjate todas estas armas de dragón. Vale, Nether Blaster. Esto tengo que averiguar qué es. Pero creo que lo haré mañana porque... Se está haciendo de noche. Así que... Justamente. Creía que todo iría bien y normal durante la noche. Pero algo ocurrió. Al matar al salvaje bestia había obtenido toda su fuerza. Y esta cúpula de cristal hizo... Pueda volver a evolucionar a un nuevo Furianoth. ¡Ah, maldita sea! No puedo dormir. ¿Qué está ocurriendo? Algo... Algo raro está pasando. ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¿Qué ha pasado? Soy gigante. ¡Soy gigante! ¡Fijaos! Soy un maldito dragón gigante. ¡Oh, qué locura! ¡Me encanta! ¡Fijaos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Vale, y entonces ahora puedo usar mis nuevas armas. A ver... ¡Ya! ¡Hala! ¡Fijaos en esto! Ahora tengo más control. Vale, vamos a intentar romper esto de aquí. Y... ¡Vola blaster! ¡Ya! Vale, vámonos volando desde aquí y vamos a descubrir que hay más por aquí. ¡Ojo! Un templo de medusa. Vamos a romperlo. Aquí se encuentra medusa. Puede transformar cualquier cosa en piedra. ¡Eh! ¡Atronadores! Cuidado con ellos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Disparo de hielo! ¡Vamos! ¡Disparo! ¡Paro! ¡No! ¡Otro más dragón! ¡Estoy rodeado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí tengo que ver con este atronador. Vale, uno menos. Vale, queda... Queda ese. Vamos, hay que disparar. Vale, otro menos. Esta zona nos permitirá hacer un montón de cosas. Vale, aquí es donde se encuentra medusa. Puede convertir cualquier cosa en piedra. Vale, hay que entrar. No hay que darle en el agua, hay que darle en la piedra. Ahí está. Y podemos entrar. Vale. ¡Oh, cuidado! Ahí está. Hay que tener mucho cuidado. Vale. No hay que mirarla directamente. No. No hay que mirarla directamente. Hay que mirar abajo. Mira arriba todo el rato. Así me gusta. Vale, vale. Hay que mirar arriba todo el rato. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La he perdido. ¿Dónde está? Maldita sea, maldita sea. ¿Dónde se encuentra? Mira todo el rato arriba. Mira todo el rato arriba. Así. Así me gusta. Todo el rato mirando arriba. Si no, nos puede pillar. Vale, a ver, a ver, a ver. Vale, está ahí. Creo que está ahí. No le doy. No le logro dar. Es que no veo. La veo otra vez. Y ahí está. ¿Le he dado? Creo que le he dado. Creo que le he dado, sí. A ver desde el rollo y el ojo. No, no le he dado. No. Diría si os contara que conseguí vencerla la primera vez. Pero no. Fue muy difícil. Fue que volver durante varios días para ver qué patrones tenía de ataque. Y sobre todo, cuánto era subir. Ya que si tenía poca vida, podría matarla de un solo golpe. Pero si tenía mucha, tenía que buscar varios golpes a la vez y hacerlo sin que pudiera ver. Todo era muy difícil. Así que esperé a ser más fuerte para volver otro día. Bien, he vuelto y he conseguido algo increíble. Y es lo siguiente que vais a ver ahora y vais a flipar. Ya os lo digo. Es un nuevo artefacto que me hace lanzar un nuevo rayo. Fijaos. ¿Nos parece increíble? Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Buah! Y creo que con esto podremos matarla. Así que vamos para allá. Como podamos. Tenemos el láser pistol. Que esto algo hace, pero lo más importante es esto. Así que entramos. Vamos. Poco a poco. Poco a poco. ¿Estará? ¿Dónde estará? Venga, 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 venga. Hay que mirar al suelo, ¿eh? Recordadlo. ¿Está ahí? No, ahí no está. ¡Oh! Está aquí a la derecha, vale. ¡Pum! ¡Vamos! 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 No logro matarla. ¡Maldita sea! Vale, 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 vale. Mírense aquí. ¡No! Cuidado. Vale, vale, vale. Otra vez, otra vez, otra vez. Cuidado. Fijaos, está ahí. ¿La veis ahí a la derecha? ¡Ahora! Vamos, vamos. La estoy quemando. ¿La hemos matado? ¡Sí, la hemos matado! ¡Fijaos! ¡Fijaos! Y me ha soltado todas mis cosas. ¡Hala! Fijaos todo lo que me ha soltado. Vale, vale. Aparte de esto es esto. Con esto logramos matar al Muerte Roja. La cabeza de Górgona. ¡Ahí está! Ahora solo falta buscar al Muerte Roja y enfrentarnos a él. Pasé varios días buscando al Muerte Roja recorriendo cualquier océano. Y algo cambió en mí. Maduré, me hice más fuerte y sobre todo crecí en tamaño. ¡Vamos, señor! ¡Tío! ¡Fijaos lo grande que soy! ¡Soy enorme! ¡Nivel 100! Ahora puedo enfrentarme contra cualquier cosa. ¡Súplicas fueron escuchadas! Pues un Muerte Roja apareció frente de mis ojos. Un dragón enorme dispuesto a comerse cualquier cosa. Uno de los dragones más terroríficos de todo. No sabía si lo vencería. Lo único que sé es que tenía que enfrentarme a él para honrar la memoria de mi padre. ¡Estoy listo, Muerte Roja, para enfrentarme a ti! Y tengo todo lo necesario. Vamos a usar los Nether Blaster, los Laser File y los Glau. ¡Vamos y lanzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dita sea, no le hace absolutamente nada! ¡Los Glau Fire! Tampoco le hace nada. Ni siquiera le toca. No le hace nada. ¿Por qué no le hace nada? Era increíble lo que estaba viviendo. Nada le hacía daño. Así que solo me quedaba una oportunidad. La cabeza de Medusa. Así, vamos a intentarlo. ¡Una, dos, tres! ¡Maldita sea! ¡Una, dos, tres! Nada, nada, nada. A mí me parece imposible. Vamos. ¡Una, dos, tres! ¿Por qué no funciona? ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Se ha vuelto de... ¿Hola? ¿Sigue vivo? ¡Sigue vivo! ¡Se ha vuelto de piedra! ¡Sigue vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nada! ¡Oh! ¡Lo hemos matado por fin! ¡Cuidado con estos! ¡Por fin lo hemos matado! ¿Qué es esto? ¿Podemos absorber su espíritu? Hay que tener cuidado con estos bichos. Vale. Ahí. Lo vemos, ¿eh? Y hemos absorbido su espíritu. A ver. ¡Dios! Sí. Ahora soy... Ni siquiera puedo verme, pero sí. Soy un muerte roja. Es increíble. Soy un muerte roja. Usaré este poder para hacer el bien. Por fin. He sobrevivido los 100 días siendo un Furia Nocturna. En este vídeo vamos a sobrevivir 100 días siendo Furia Luminosa. Empezaremos siendo un huevo, pasando por un bebé dragón, hasta llegar a ser un Furia Luminosa alfa. Nos enfrentaremos a multitud de dragones legendarios para cumplir nuestra misión. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Quédate a descubrirlo. Vamos a... En una pequeña aldea de Minecraft algo raro estaba ocurriendo. Una familia de campesinos poseía un extraño tesoro. Un huevo de Furia Luminosa. Este huevo estaba custodiado por guardias en un búnker en medio de la vida. Y sí, efectivamente, lo habéis adivinado. Yo era ese hermoso huevo de Furia Luminosa. Creía que todo iba a estar bien y que iban a hacer sin ningún problema, pero de repente un salvaje bestia alfa apareció en el horizonte. Empezó a atraer un montón de compañeros que eran hiper agresivos. Comenzó a atacar la aldea y a robar todos los cultivos. ¡Madre mía! Todos los aldeanos empezaron a morir y esto era una calamidad. Toda la villa empezó a quedar destruida y el salvaje bestia estaba saliéndose con la suya. ¡No paraba de llover ataques del salvaje bestia por toda la villa! Al final del día todo estaba destruido, menos el búnker del huevo. Ahí estaba yo, viéndolo todo a través del cascarón. Todos estaban muertos. Así que decidí nacer para vengarme. Y así sobrevivir 100 días siendo en Furia Luminosa. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Eh, ¿acabo de salir del huevo? ¡Sí! ¡Es mi primer día como Furia Luminosa! ¡Qué bien! Voy a visitar a todos mis compañeros. ¡Estoy muy contento! Es cierto, los mataron y masacraron mi aldea y todo fue culpa de los salvaje bestias. Ya sé lo primero que voy a hacer como mi primer día siendo en Furia Luminosa y es encontrar materiales. Necesito hierro, carbón y hacerme una mina y todas esas cosas que suelen hacerse en Minecraft. Vamos a talar árboles y así conseguir la madera y, bueno, los picos, etc. Necesito una armadura para protegerme ya que, como veis, tengo muy poquitos corazones. Voy a ir a esa mina que estoy viendo ya desde aquí un montón de minerales. Así que vamos, arriba, ahí está. Venga, vamos. Que sé que soy pequeñita, pero al menos puedo un poco. Vale, vamos allá. Venga, ¿tengo algo en el inventario? ¡Eh, sí! Sí, sí tengo en el inventario. Vale, tengo... Tengo alas y alien blaster. ¿Esto qué es? A ver, nada, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Es mi ataque! ¡Fijaos! ¡Es mi ataque! Vale, vale, vale. Oh, se gasta. Vale, no lo vamos a usar mucho últimamente, así que nada. Vale, vamos para allá. También tengo alas, pero no las puedo utilizar. Soy todavía muy pequeña para moverme por el aire. Vamos a hacer aquí una mesa de crafteo. Bien, ahora hacemos esto aquí y ya tenemos nuestra mesita. Ok, vamos a hacer un pico y va. Pico por aquí, vamos a picar. Nunca he visto a un dragón pequeñito picando, pero oye, aquí estamos. Fijaos que como soy de un bloque me puedo meter aquí. ¡Madre mía! ¡Au! Me ha caído encima grava. Hay que tener cuidadito. Bien, otro pico por aquí y vamos a ir a por carbón. Carboncito, carboncito. ¿Dónde estaba el carbón? Fijaos, ahí estaba. Vamos a intentar saltar. No, no puedo saltar. Soy muy pequeña todavía. ¡Vamos! Ahí está. Ahora sí. Ok, ok. Si abro las alas puedo planear un poquito. Bien, 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 bien. Así me gusta. Tenemos carbón por aquí. Un poquito más de carbón por aquí. Perfecto. Y nada más. Vamos. Aunque vengamos de un infierno, está siendo muy buen primer día porque he encontrado rápido lo que quería. Así que está bastante bien. Pillamos un poquito más de carbón por aquí. Y ahora iremos a buscar hierro. Porque claro. Bueno, también necesitamos hacer un horno, así que hay que pillar más piedra. Madre mía. O sea, es que soy demasiado pequeño para todo esto, pero lo voy a hacer bien. Salimos por aquí. Ahí está. ¿Y dónde está la mesa de crafteo? ¿Dónde la he dejado? Aquí. Aquí he dejado la mesa de crafteo. Vamos. ¡Ah! Me ahogo. Hay que tener cuidado. De momento no veo a ningún otro dragón, así que eso está bastante bien. Es que tened en cuenta que soy muy pequeño. Imaginaos que viene algún dragón o algo, me ve y... Y a ver, yo no sé vosotros, pero yo he visto cocodrilos. Bueno, mis aldeanos han visto cocodrilos y tal. Y los cocodrilos se comen las crías de otros. Y eso estaría bastante feo que a mí me ocurriera, la verdad. Porque es que, fijaos lo pequeñita que soy. Soy un minion. En fin. Voy a seguir haciendo mis cosas. Durante los siguientes días estuve todas las noches y días picando para conseguir mi objetivo. Descubrí que encima de la mina había una granja de cerdos, lo que me daría bastante comida. Pero no todo era bueno. Al lado había vigilándome uno de los secuaces del salvaje bestia. Un gronkel variocolor que tenía una mirada espeluznante y unos dientes increíblemente grandes. En los que seguro que estaba pensando en comer. Fijaos ahí. Estaba picando, que por cierto, ya tengo el set entero de hierro. Y he visto mientras hacía de noche un destripador carmesí. Eso me ha parecido increíble. Así que bueno, nos podemos ir de aquí. Creo que sí. Han pasado varios días. Estoy bastante llena de comida. No he pillado mucha comida, así que antes de irnos vamos a ir ahí arriba. Vamos a intentarlo aleteando un poquito las alas. Que como veis, me va funcionando más o menos. Ahí está. Pero no puedo subir mucho. Vamos. 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 Vale. Ahí está. Vamos. Cuidado. Vale, otra vez. Ahí está. ¡Eh, pollos! Vale, me sirven igual los pollos, ¿eh? Vamos, venid aquí. Perfecto. Una pregunta. Si yo los pollos... A ver, arriba un momento otra vez. Ahí está. Si los pollos los mato con mi blaster, ¿me lo dará cocinado? A ver. No, no me lo dará cocinado. Oh, da igual. Siendo yo un pequeño dragón, ¿me gusta la carne cruda? No, no me gusta la carne cruda. En fin. Es lo que hay. Vale. Aquí hay otro pollo. Perfecto. Ahí está. Aquí hay otro pollo. Vamos. Vamos. Bien. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿He visto algo? Un dragón. Pero ese dragón es raro, ¿eh? No, no, no me gusta mucho. Vale, tengo comida. Hay que buscar más cerdos. A ver si podemos buscar más cerdos por aquí. Deberíamos irnos cuanto antes. Porque es que hay algo raro en este sitio. No sé si es que estoy al lado de la villa que vieron de mi casa antigua. Pero creo que algo raro hay. Vale, vamos a intentar subir aquí. Perfecto. Para observar un poquito. O sea, no sé. Noto una presencia rara. Vale, hay zombies y esqueletos. Pero bueno, eso es normal al final. Pero es algo... Vale, ¿qué es eso? Eso antes no estaba. Y está al lado de casa. Qué raro. Ese campamento... Tengo que ir a averiguar qué es ese campamento y qué hace tan cerca de casa. Vale. Vamos a descansar y mañana veremos qué hacer. A la mañana siguiente me dispuse a explorar el pequeño campamento que había cerca de mi anterior. Ese pequeño campamento estaba custodiado por los guerreros del fuego. Algo increíblemente peligroso. Es un nuevo día y fijaos la cantidad de dragones que hay por aquí. Tenemos un nader rojo, un cortatormentas azul, un destripado... ¿Eso era un furia nocturna? ¿Eso era un furia nocturna? Sí, creo que era un furia nocturna. Me podría ayudar seguro. Era un furia nocturna. No, 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 no. Un creeper. Maldita sea. Era un furia nocturna. Estoy seguro. Era un furia nocturna. A lo mejor era mi padre. No lo sabe. Podría haber sido mi padre o... O cualquier otro dragón. Da igual. Da igual. Tenemos que ir a averiguar qué está ocurriendo en mi villa. Y por qué hay un campamento raro ahí. Así que vamos allá. A ver, a ver, a ver. Sí, estoy cerca. Vamos. Vamos a intentar planear un poquito. Perfecto. Lo hemos hecho increíblemente bien. Vale. Fijaos. Ahí están. Son guerreros del fuego. Son guerreros del fuego. Son increíblemente peligrosos. Vale, 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 vale. Tengo mi blaster. Tengo mi blaster y tengo mi espada. Oh, me hacen bastante daño, eh. Me hacen bastante daño. Vamos, vamos. Ahí está. Vale. Fijaos lo que me ha dado. Una Fire Nation Tear Dungeon. Es una llave para una dungeon. ¿Abriría alguna puerta? No lo sé. Vale, estamos aquí. Oh, cuidado. Me quemo. Vale. Eh, están viniendo. Ah, no, 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 no. Son spawners. Vale, hay que romperlos. Vale, perfecto. Vamos a ir con cautela. Que no nos vean. Vale, ahí hay otro spawner, eh. Cuidado. Ah, ah. El suelo hace bastante daño. Vale, rompemos esto. Perfecto, ya está. Eh, estas tiendas son bastante bonitas. Me podría quedar aquí, básicamente, a dormir, a vivir o cualquier cosa. De hecho, voy a llevarme una para dormir fuera. ¿Puedo llevármela? Sí, sí puedo llevármela, vale. Me servirá para dormir cuando esté fuera de aquí. ¿Hay algo más? Hay un cofre. Hay un... El tema es que no sé si abrirlo. Bueno, venga, sí, vamos a abrirlo. ¿Por qué no? Vale, tenemos comida, un poco de huesos, telarañas que la verdad voy a dejar. ¿Y qué es esto? Un mapa de la Nación del Fuego. Vale, si hay un mapa de la Nación del Fuego significa que podemos ir a la Nación del Fuego. Y claro, si esto ha aparecido cerca de mi villa es porque tiene relación con que haya ocurrido este desastre por el salvaje bestia. Igual fueron ellos quienes trajeron al salvaje bestia. Vale, tengo una idea. ¿Esto es una parte? Sí, es la parte. Vale, entonces necesito encontrar todas las partes de este mapa. Vale, mi objetivo es claro. Tengo que encontrar todas las partes del mapa de la Nación del Fuego. Una vez tenga todas las partes, viajaré a la Nación del Fuego y descubriré quién ha hecho esto, quién ha destruido mi villa. Así que entrenaré fuerte. Durante los siguientes días estuve recorriendo el mundo y entrenándolo suficientemente para llegar a ser un gran furia luminosa. Mi primer objetivo estaba claro, enfrentarme a todos los dragones posibles para subir de nivel. Dragones de todas las clases y todos los tamaños. De todos los elementos y colores. Y por supuesto, rapidez. Fijaos, aquí hay un corta tormentas. Vamos a por él. Vale, 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 vale. Hay que disparar. Ahí está. Vamos. Está disparando. Sí, está disparando. Vamos. ¿Dónde estás? Ahí estás. Toma, toma. Perfecto. Uno menos. Oh, ahí hay un Gronkel. Vamos, 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 vamos. No, se me ha gastado. Vale. Una nueva. Vamos, 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 vamos. Gronkel, fuera. Fuera, fuera. Vamos, 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 vamos. No, intenta darme. Sí, está intentando darme, pero como si está demasiado pequeño no puede. Vale, da igual. Vamos. Vamos, uno, dos, tres. Vamos. Es demasiado grande, pero da igual. Sí, sí, vale. Vamos. Fijaos, su nido. Este es su nido. Ay, tenía un huevo. He hecho lo mismo de lo que me quejé, de que un dragón ha destruido mi nido. Bueno, pero al final... Bueno, da igual. O sea, el salvaje bestia podría haber destruido más nidos. No destruiré este huevo y dejaré que sea fuerte y feliz algún día. Ahora es momento de descansar y mañana volveré. Buenas noches. Este día y creo que estoy listo para evolucionar. Mi cuerpo está listo para ser ya un Furia Luminosa joven, ya que han pasado varios días. Así que vamos. Y ahí está. Fijaos, por fin soy un Furia Luminosa joven. ¡Wow! Soy increíble. Vale, y ahora, por supuesto, puedo volar bien, ¿verdad? Ahí está. Vamos, 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 vamos. Agitamos nuestras alitas. Y fijaos. ¡Wow! ¡Qué locura! Esto es impresionante. Vamos, 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 vamos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Por fin puedo ver el mundo como yo quería verlo y como mis padres, mis ancestros y todos los dragones pueden ver este mundo. Esto es increíble. Fijaos la cantidad de biomas nuevos que hay. Ahí hay un nido. Voy a averiguar de qué es ese nido. Vamos ahí un poquito. Vale, vale, vale. Reducimos, 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 reducimos y aterrizamos. Vale. ¿Y qué es esto? Oh, es otro nido. Parece ser de otro dragón. Muy bonito este nido, ¿eh? Vale, vale, vale. Pero me estoy alejando bastante de mi objetivo. ¡Eh! Una cabra. ¿O es un reno? ¿Qué es? No lo sé. No sé qué es. Pero es muy bonito. Ahí tenemos calamares. Esto está... ¡Ah! Ahí está. Ese será el padre. Fijaos qué preciosidad de dragón. Espero que no me ataque la verdad. Ahí tenemos otro nader mortífero. ¡Oh! Y un nader rojo. Fijaos. ¡Qué auténtica locura! O sea, al final, aunque estemos en una misión de venganza y estemos buscando qué ha ocurrido con mi villa y quién mandó a hacer esto y el tema del misterio de las dungeons de la Nación del Fuego, al final es muy bonito disfrutar del mundo de los dragones, de mi mundo. Vamos a aterrizar un poco aquí para poder comer un poquito y vamos a cargarnos a estos cerdos para así comer un poquito. Vale. A ver. Vamos a hacerlo con el hacha. Ahí está. No vamos a hacer mucho, pero fijaos. O sea, creía que era grande, pero sigo siendo del tamaño de un cerdo. Simplemente tengo alas y cola, pero soy igual del tamaño de un cerdito. Al final es que soy muy, muy, muy pequeñito. Vale. Fijaos. ¡Qué dragón! Esto es un magnus. Mirad el tamaño. Para que veáis que todavía sigo siendo un moco. Pero yo soy feliz. ¡Ostras! Por ahí viene otro. Bueno, me estoy alejando de mi misión principal. Lo que necesito es encontrar otra villa de la Nación del Fuego. Así que, emprendamos el vuelo y vamos a buscarlo. Eso es lo que creo que es. ¡Un muerte roja! ¡No, no, no! Los muertes rojas son dragones malignos. Vale, vale. Contra este sí me tengo que enfrentar. Sí tengo que enfrentarme contra este. Así que lo haré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Me he caído. Me he caído y me he quitado bastante vida. Vamos a comer. ¿Dónde está el muerte roja? Por ahí va el muerte roja. Hay que tener mucho cuidado. O sea, son dragones muy, muy, muy malignos. Y lo que hacen es que secuestran villas, secuestran islas. Y hacen de cualquier sitio su nido. Y con ese nido esclavizan a todos los dragones para que le sirvan. Y le lleven comida. Si no le llevan comida, se los come. Es un dragón caníbal aparte. Vamos. Se ha ido por ahí, ¿verdad? Vamos. Emprendamos el vuelo. Se está haciendo noche, pero me da igual. Vamos a disparar otra vez. No, se ha acabado. Vale, uno fuera, otro fuera. Solo me queda una, ¿eh? Hasta que no evolucione no tendré otra. Vamos ahí, otra, otra. Vamos, vamos, vamos. Vale, estamos disparando. ¡Sí! ¡Sí! Bien, 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 bien. Se está haciendo de noche. Creo que voy a descansar. Sí, voy a descansar en este nido. Ay, mañana será un nuevo día. Creo que hoy ha sido un muy buen día. Vamos a... ¡Oh! No me he traído la tienda de campaña. Igualmente ya soy muy grande para entrar ahí. Descansaré aquí y ya está. Creía que solo me iba a quedar un par de días en este nido volador de dragones arcángel. Pero descubrí que había un huevo y los dragones arcángeles conceden deseos. Así que me quedé hasta que este dragón volviera a la vida. Así me aseguraría de que mi misión fuera 100% completa. Gente, es de día y fijaos lo que ha ocurrido. Un muerte roja acaba de volver y ha traído todos estos dragones. Así que nos toca volvernos a enfrentar a él. Pillamos el blaster y lanzamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vale. Esto tenemos que hacerlo ya que los muerte roja pueden hacer mucho daño a los dragones. Fijaos, acaba de morir y ha comenzado a llover. Fijaos si era irrelevante que ese muerte roja no estuviera aquí. Uff. En fin. Vamos a descansar un poquito de la pelea. Y lo que vamos a hacer es ofrecer comida al dragón arcángel para que así podamos tener nuestro deseo. A ver si consiguen hacer. Después de un tiempo el dragón arcángel nació. Fijaos que increíble y bonito es. Al ser tan pequeño tendríamos que tamearlo y por supuesto proteger. Fijaos, es muy pequeño y huye de mí. Claro, es que al final soy un extraño. Pero tranquilo, hombre. Tengo comida. Tengo pollo. Tengo pollo y tengo también chuletas de cerdo. Ven aquí. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Algo está disparando, ¿eh? Algo está disparando. ¿Y desde dónde? Algo está ocurriendo. No podemos dejar. Hay que proteger a mi dragón, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Desde dónde venían esos disparos? Hay que tener mucho cuidado. No sabemos de dónde viene, si está cerca, si nos pueden hacer daño. Mucho cuidado. Vale, vale. Viene de ahí. Fijaos. Y si viene de ahí, viene justo de ahí. Ahí está. Vale, vamos a ir allá. Lo siento mucho. Volveré ahora. Te lo prometo. Vamos. Algo raro está ocurriendo y tenemos que averiguar qué es. Vale, hay bastantes dragones. Pero no creo que esto tenga que ver nada con los disparos. Venían de aquí arriba. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Otro puerto roja. Pero, ¿por qué no se cansan de nacer? Vamos, vamos a intentarlo. Vale. Pillamos el blaster. No le hace nada. No le hace nada. No le hace nada. No funciona. No le hace nada. ¿Por qué no le hace nada? Vale, vale. Tengo que huir. Tengo que huir. Ese dragón es demasiado poderoso si no tengo ataques. Tengo que huir. Lo siento, dragón arcángel. Lo siento muchísimo, dragón arcángel. Volveré, te lo prometo. Eh, está viniendo hacia aquí. Está viniendo hacia aquí. Eh, está viniendo. Están todos viniendo. Ay, Dios mío. Vale, tengo que huir. Tengo que huir como sea. Sí, me está persiguiendo. Me está persiguiendo. Vámonos. Alza el vuelo, maldita sea. Ahí está. Alas, ¿para qué os quiero? Y se está haciendo de noche. Madre mía. Me he distraído bastante. O sea, está lloviendo incluso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Están llegando otra vez! Madre mía, tengo algo para atacar. No tengo nada para atacar. Madre mía, pero fijaos en eso. Un salvaje bestia, un destripador, carmesí, un pesadillo monstruoso. Todos van hacia allí. Vale. Por ahí tienen que estar los mapas de la Nación del Fuego, donde me puedo transformar. Madre mía. El salvaje bestia empezó a perseguirme durante todo mi camino. No me dejaba en paz. No me atacaba, pero tampoco me dejaba tranquilo. Estaba bastante asustado. Así que decidí no mirar atrás en el resto del camino. No para de perseguirme, de verdad. O sea, tengo bastante miedo, pero no puedo hacer otra cosa. Vamos a ir tranquilos. O sea, si no me está atacando es por algo. Fijaos. Fijaos. A esto van todos. A esto van todos. Vale, vale, vale. Sé lo que es. Sé lo que es. Vale. Es un portal a la dimensión. Vamos a entrar. Bien, 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 bien. Vale. Antes de entrar tengo que hacer una cosa. Y tengo que hacerla ya. Han pasado varios días y creo que estoy listo. Creo que puedo evolucionar a mi furia luminosa de adulto. Soy ahora mismo joven. Vamos a hacerlo de adulto. Así que vamos allá. Y ahí está. Ya somos un furia luminosa adulto. Así que vamos a entrar a esta dimensión. Vamos arriba. Ahí está. A ver si podemos entrar por aquí. Vale, es imposible. Tengo que picar. Está todo roto y no puedo entrar. Vale, bien. Vamos allá. A la dimensión del salvaje bestia oscuro. Todas las dimensiones. Aquí me ha traído el mapa. Vamos. Ahí está. Madre mía, ¿qué es esto? Me parece un mundo increíble. Vale. Tengo que salir de aquí, por favor. Déjame salir. Vale, se me ha gastado unas alas. Menos mal que me quedan unas pocas. Vamos. Ahí está. Vamos otra vez. Había llegado a la Nación del Fuego. Madre mía. Un lugar increíblemente peligroso, repleto de monstruos y zombies nunca antes vistos. También encontré un nido. Es ahí donde residía el antiguo jefe de esta zona. Quien envió al salvaje bestia a matar a mi aldea. Bien. Sé que he evolucionado una vez antes de venir aquí. Pero necesito evolucionar otra vez para terminar estos 100 días. Así que, vamos allá. Me convertiré en alfa. Furia luminosa para enfrentarme a todo esto. Vamos a ver qué armas nuevas tengo al ser un nuevo dragón. Bien. Tengo nuclear death right, laser pistol y una TFG. Creo que esto efectivamente, fijaos, es un disparo alfa. Vamos a ver. Y disparamos. Ahí está. Madre mía. Esto es una pistola láser que será un disparo normal. Oh, no. Es un disparo de muerte roja. Vamos a ver. Madre mía. Ahí está. No afecta mucho, pero está bastante bien. Y tenemos un rayo nuclear. Esto seguramente sea otro disparo alfa. Vamos a probar. Dios. Sí, señor. Eh, cuidado. Aunque sea un alfa, todavía tengo pocos corazones. Bien. Hay que librar este sitio de los zombies para así poder invocar al maligno y enfrentarme a él. ¿Vale? ¿Dónde está? Vale, vamos. Vale, morid, morid. Al matarlos a todos, descubrí una puerta. Y como recordaréis, había encontrado una llave al lado de mi villa. Ahora, el cadáver de los zombies me indicaba qué tenía que hacer. Entrar en esta dungeon y descubrir quién ordenó todo lo de mi villa. Bien, voy a entrar aquí. Vamos allá. Tengo mi llave. Aquí está la llave. Y vamos a entrar. Vamos para allá. Descubriré quién hizo todo esto. Vamos. Vale. Está cargando. ¡Este! Este es el tío que lo hizo todo. Bien, estamos. Madre mía. Vamos a volar aquí. Oh, Dios. Es un castillo. Vale, ¿y dónde está? ¿Dónde estás, enemigo? ¿Dónde estás? Maldita sea, aparece. ¿Qué te encuentras? Aquí hay bastantes enemigos. Vale, pero tiene que haber algo por aquí. ¿Por qué no encuentro nada? ¿Dónde malta sea está? O sea, aquí no hay nada. O sea, ¿por qué? ¿Dónde está? No entiendo. Tiene un camuflaje. Fijaos. Si me muevo por aquí, se ve. Si me voy hacia atrás, desaparece. Fijaos. Un camuflaje, pero se le ve ahí. Vale. Está construyándolo esto. No me importa. Vamos a lanzar el rayo de la muerte. Vamos, rayo alfa. Vamos. Vamos. Ahí está. Bien, 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 bien. Vale. ¿Se ha despertado? No, 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 no. Vale, sigue dormido. No espera que haya podido entrar aquí. Vale. Vamos allá. Asqueroso. He vuelto. Estoy aquí. Te vas a enterar por haberle hecho eso a mi familia. ¿Que no tienes nada que decir? Está mirando, pero no hace nada. ¿Por qué no haces nada? Demonio. ¿Está aceptando su muerte? Pero, pero, no puedes hacer eso después de tanto tiempo. Después de 100 días que he estado recorriendo el mundo. Creciendo, evolucionando. No puedes hacerme esto. ¿Sabes qué? No te voy a matar. La venganza. Mi venganza. Mejor dicho, no será esa. Si te mato, harás tú lo mismo que has hecho con miles de dragones. Yo no soy como tú. Eso sí, tu mundo sí lo voy a devastar. Para que siempre recuerdes por qué no debes hacer lo que has hecho. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, otra vez. Y ahora, ahí está. Perfecto. Mi camino aquí ha terminado. Y mi misión también. Adiós. Vámonos de aquí. Fijaos, he vuelto a recuperar mi cuerpo. Vuelvo a ser un bebé. Ya lo entiendo. Al haber perdonado al maligno, los dioses dragones me han dado la oportunidad de revivir mi vida entera. Dejarla al odio. Así que vuelvo a ser un bebé. Ya he terminado mis 100 días sobreviviendo como furia luminosa. No, 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 no.